En nuestra primera parte, exploramos la conexión entre la ciencia, la ficción y la realidad, examinando cómo la literatura y la ciencia ficción han influenciado nuestra comprensión del mundo y nos han inspirado a buscar soluciones innovadoras a los desafíos del presente y del futuro. En esta segunda parte, profundizaremos en este fascinante tema y exploraremos cómo la ciencia ficción, la literatura y la historia nos ofrecen una ventana única hacia el mundo de la ciencia, la exploración humana y la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. La ciencia ficción y la literatura como espejos del pasado y del futuro. La ciencia ficción y la literatura no sólo nos ofrecen una visión del futuro, sino que también nos permiten reflexionar sobre nuestro pasado. A través de historias que exploran mundos imaginarios y realidades alternativas, podemos reflexionar sobre los eventos históricos, las decisiones humanas y las consecuencias de nuestras acciones a lo largo del tiempo. Autores como H. G. Wells, Julio Verne y George Orwell han utilizado la ciencia ficción como una forma de comentar sobre la sociedad de su tiempo y explorar temas como el colonialismo, la guerra y la opresión. Al transportarnos a mundos ficticios, estas historias nos desafían a considerar nuestro propio mundo desde una perspectiva diferente y a reflexionar sobre cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. La influencia de la historia en la ciencia ficción y la literatura. Además de influir en la ciencia ficción, la historia también ha inspirado muchas obras de literatura que exploran temas relacionados con el pasado. Desde novelas históricas hasta cuentos de época, la literatura nos permite sumergirnos en diferentes periodos de tiempo y explorar eventos históricos desde una perspectiva personal y emocional. Al estudiar la historia a través de la literatura, podemos comprender mejor los eventos y las fuerzas que han dado forma al mundo en que vivimos. Podemos aprender sobre las luchas y los triunfos de generaciones pasadas y reflexionar sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse a nuestros propios desafíos y oportunidades en el presente y en el futuro. La importancia de la imaginación y la creatividad a lo largo de la historia. La historia también nos enseña la importancia de la imaginación y la creatividad en la resolución de problemas. Desde los primeros exploradores que se aventuraron en territorios desconocidos hasta los inventores que revolucionaron la sociedad con sus innovaciones, la historia está llena de ejemplos de personas que desafiaron los límites de lo conocido y se atrevieron a imaginar un mundo diferente. Esta mentalidad de pensar en grande y estar dispuesto a explorar lo desconocido ha sido fundamental en la evolución de la humanidad a lo largo de la historia. La historia nos recuerda que el progreso y la innovación son posibles cuando nos atrevemos a soñar en grande y a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Desafíos éticos y morales a lo largo de la historia. Además, la historia nos desafía a considerar las implicaciones éticas y morales de nuestras acciones a lo largo del tiempo. Al estudiar los eventos históricos y las decisiones tomadas por individuos y sociedades, podemos reflexionar sobre los valores y principios que han guiado nuestras acciones y las consecuencias de estas decisiones en el mundo que nos rodea. Los grandes dilemas éticos y morales que enfrentaron las personas en el pasado continúan siendo relevantes en la sociedad actual. Desde cuestiones de justicia y derechos humanos hasta el uso responsable de los recursos naturales, la historia nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias y que es importante actuar de manera ética y responsable en todo momento. En resumen, la ciencia ficción, la literatura y la historia nos ofrecen una ventana única hacia el mundo y nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestros valores y nuestro futuro. En Guía para no ser un zombi, nos comprometemos a continuar explorando estos temas fascinantes y a utilizar la ciencia ficción, la literatura y la historia como herramientas para inspirar, educar y empoderar a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en esta exploración y esperamos que sigas con nosotros para la tercera parte en pocos minutos.